El discurso del presidente de la ciudad en el acto institucional con motivo del Día de Ceuta no se dejaba fuera cuestiones de plena actualidad como la presión migratoria y las políticas para atajarla. Viva recordaba en su discurso la singularidad que supone el hecho fronterizo demandando un mayor esfuerzo para su dotación en infraestructura y medios tanto humanos como tecnológicos recordando que Ceuta no puede absorber una carga migratoria que la desborde y poniendo sobre la mesa que la frontera no es solo una valla. La obviedad es que la frontera no es solo una valla. La frontera es más, es mucho más. Es la delimitación territorial de nuestra jurisdicción y soberanía. Por tanto, firmeza y contundencia a la hora de defender su integridad y la de las personas que la vigilan y custodian, nuestros guardias civiles y policías. La capacidad de autogobierno de la ciudad también ocupaba una parte importante del discurso de Vivas que señalaba que gracias al Estatuto de Autonomía Ceuta ha alcanzado un grado de interlocución, presencia y representación institucional no visto nunca antes, pese a lo cual Vivas fijaba tres objetivos de cara al futuro que pasan por refrendar la singular naturaleza jurídica de la ciudad por la vía adecuada, poner fin a las disfunciones que supone la falta de potestad legislativa y el desarrollo de la capacidad reglamentaria de la ciudad que aún ofrece oportunidades. Claro que no hemos apurado ni colmado todas las posibilidades que ofrece nuestro desarrollo reglamentario y hay que hacerlo. Y claro que el Estado tiene una obligación de atender las disfuncionalidades que se generan por el hecho de no tener atribuida potestad legislativa. Pero ese es un camino que tenemos que andar entre todos, de manera responsable y de forma, por supuesto, consensuada. Finalmente Vivas volvía a hacer un llamamiento a la unidad de España para seguir siendo, señalaba, una gran nación y para conservar lo que tanto tiempo ha costado construir. Y también a la unidad entre los ceutíes para cuidar la cultura común, la convivencia y el respeto y no permitir que nadie siembre la semilla de la división. Unidad, por tanto, para impedir, para evitar que nada ni nadie provoque en Ceuta o siembre en Ceuta la semilla de la discordia, la confrontación, la división o el enfrentamiento por motivos raciales o culturales. El presidente de la ciudad se refería también en su discurso al problema del paro a la necesidad de potenciar los servicios básicos, de defender el tradicional fuero económico o de luchar por reivindicaciones como el abaratamiento de las comunicaciones o la mejora del comercio y el turismo.